Guapanquera Saludando a todos los DJs de México andero y de Estados Unidos Para ustedes El Guapanquero El Guapanquero del Sol Para que la baile Saludando a la gente de Zacatecas La gente de San Luis Potosí Para mi gente de Jalisco Para la gente de Oaxaca Para la gente de Guerrero El saludo cordial para la gente de Durango Para mis paisanos de Chihuahua Para todo México entero Y Estados Unidos Es la música De sus amigos Del Sol ¡Oh, Gilaga! ¡Mábelo, negra! ¡Así! ¡Báil, báil, abuelito! ¡Así, así, sabor! ¡Así, así! ¡Que se oiga bonito pa' allí! ¡Rick! ¡Rick! ¡Gracias! Son soldados que hagan un remo